Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo directo hoy, aquí en Twitch. Hoy vamos a hacer el segundo episodio, digamos, del Madrid. Probablemente en YouTube va a ser episodio 5, pero bueno, aquí en Twitch es el segundo directo que vamos a hacer. Vale, voy a explicarlo, voy a explicarlo así por encima de, creo que debería hacer un vídeo explicando un poco cómo va a funcionar esto, pero bueno, ya habéis visto un poco cómo va a funcionar en el canal, ¿no? En el canal tendréis el directo resubido, ese directo resubido se llamará episodio X, el que sea, el primero pues fue episodio 1, evidentemente. Y después de ese episodio 1, saldrán otros vídeos que tendrán título, digamos, y serán 2, 3, 4. Pues este directo será el episodio 5 en YouTube, y después tendréis los episodios, digamos, 6, 7, 8, que serán resúmenes o mejores momentos de este directo, ¿vale? Os explico así un poco por encima, porque igual se genera confusión, lo explico para los que estáis ahora mismo en el directo, seguramente haga un vídeo para YouTube en el que ya, pues, explique más detalladamente todo esto, ¿no? Y que quede claro. Bueno, lo primero que os tengo que comentar, tema entrenamientos, los he hecho todos, los he hecho todos, no todos en rango A, hay alguno que se ha quedado en B, hay alguno que se ha quedado en C, pero hemos hecho todos los entrenamientos. Comprobé si se guardaba de una temporada a otra, y sí, se guardan los entrenamientos de una temporada a otra, es decir, que los entrenamientos los haces una vez por modo carrera, ¿vale? Una vez hechos aquí en la primera temporada, no tengo que estar cada temporada repitiendo los entrenamientos, ya están hechos, y eso se agradece bastante. Rodrigo se va a ir cedido a Juventus. No sé si es el mejor equipo para irse cedido para Rodrigo, no sé qué importancia va a tener Rodrigo Góez en la Juventus, pero mejor que aquí, seguro. Eh, centro de campo, bueno, nos falta un central, nos falta un cuarto central, ahora hablaremos de eso. Real Madrid, entrenar en tiempos revueltos, ¿cómo? ¿Qué es esta noticia? Desde los pasillos del Real Madrid se están filtrando murmuraciones que hablan de un vestuario en horas bajas. Al parecer, la plantilla se disconforme con la dirección que está tomando el club bajo el mando del actual entrenador, y el capitán del equipo está tirando de galones para medir con el cuerpo técnico y levantar los ánimos a sus compañeros. Pues tiempos revueltos en el Real Madrid, parece. A ver, lo que ha pasado es que, claro, estamos en la pretemporada, ahora mismo tenemos puestos solo entrenamiento, y con los entrenamientos baja la moral de los jugadores. Pero esto, en cuanto empiece la temporada y empiece los partidos, o sea, debería quitar la tontería. Hola, entrenador, ya sé que tienes muchas... ya sé que tiene muchas cosas en la cabeza, me ha hablado usted, pero creo que debería saber que en el vestuario estamos todos un poco de bajón. Nos da la impresión de que el club está dando palos de ciego, y algunos jugadores no tienen claro que este equipo puede ganar algo esta temporada. Necesitamos que nos dé algo a lo que agarrarnos. Y algún nuevo fichaje tampoco iría mal. Sergio Ramos, he fichado a Kylian Mbappé, 220 millones de euros. ¿Te parece un poco fichaje a Kylian Mbappé, Sergio Ramos? Yo también pienso que el Madrid no va a ganar nada esta temporada. O bueno, es el caso de la Liga, pero... La Liga va a estar a la baja, la Liga va a ganar el que sea menos malo de Madrid y Barça. Pero Sergio Ramos, ¿qué me estás contando? Sé que el equipo no puede competir en Europa, pero... Pero hombre, habrá que intentarlo, ¿no? Tenemos al azar. Ha llegado a Kylian Mbappé, 220 millones de euros. ¿Qué quieres que haga, Sergio Ramos? Vamos a negociar... ...con Andrea Pirlo. Ojalá fuese Andrea Pirlo, pero no. Es un manager predeterminado. Le voy a ofrecer 100 millones. Tiene 99 de valor, voy a ofrecer 100 millones. Y me va a proponer un intercambio, ¿eh? Ojalá intercambio. No, no me propone intercambios. Me pide 164 millones, evidentemente. Evidentemente. No puedo. Ni puedo ni voy a pagar eso. Le voy a dejar el 10% en futuro traspaso. Este jugador llegaría con 20 años. No lo voy a vender. Y le voy a subir a 110. 154. 115. Te subo 5 millones más. Seguramente se lo va a pensar. Y vamos a tener que esperar unos días. Para seguir con esta negociación, ¿verdad? Ah, pues no. Pues ha bajado hasta los 124, ¿eh? Ojo porque la bajada es importante. Insisto en 115. Insisto en 115. Y acepta 115. Matáis de Lig nos costaría 115 millones de euros. Y con eso fichamos a Matáis de Lig. Y ahora el misterio de siempre. Tendremos suerte, no tendremos suerte. Que tengamos que depender de la suerte. Para que el jugador salga con el valor que tiene que salir. Me parece increíble. Pues mira, 99 millones. Pues ha salido bien. Pues Matáis de Lig es el nuevo central de nuestro equipo. En principio parte como tercer central. Por detrás de Ramos y Varane. Pero va a tener bastantes minutos. Le voy a dar bastantes minutos. Porque Ramos está ya cayendo. Y porque es un jugador que tiene incluso más potencial que Rafael Varane. Azar está muy descontento. Azar, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, hijo? ¿Qué te pasa? Está muy descontento. ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa? Muy descontento, pero no pone nada. Rendimiento del jugador, bien. Tiempo de juego, bien. Contrato, bien. ¿Qué te pasa? Mbappé descontento. ¿Veis? Mbappé está descontento. Pero bueno, está descontento por el rendimiento del jugador y el rendimiento del equipo. Que no sé qué rendimiento si no lo hemos debutado todavía en la temporada. No sé de qué rendimiento se queja. Pero, pero Azar está descontento y tiene todo bien. Ya. Le pego. Le suelto una hostia a Azar. Si pudiese, se la soltaba, ¿verdad? Porque es que es para dársela. Es para dársela. Joey está descontento con el rendimiento del equipo. Fede Valverde está descontento con el rendimiento del equipo. Mariano muy descontento. Bueno, Mariano te lo compro. Mariano está transferible. Vale, Mariano está transferible. Entiendo que esté muy descontento. Pero no entienden que esté muy descontento de Azar, Valverde o el otro. Quiero mantener a Azar al menos una temporada. Ahora bien, si me pagas 200 millones por Azar, pues adiós. Y después tenemos el tema de Luka Modric. 34 años. Jugador que evidentemente está ya en el declive de su carrera. ¿Qué hacemos con Modric? Si vendo a Luka Modric tiene que ser una oferta muy buena. Tiene que ser una oferta muy buena para que yo pueda fichar a un jugador que sustituya a Modric. Porque es que si no, no hacemos nada. Sí que es verdad que está Odegaard en plantilla, pero ahora mismo Odegaard está Valverde también. Pero no están en ese nivel, ¿no? Primer partido de Liga. Debutamos en San Mames. Athletic Club Real Madrid. Mbappé con Benzema. Benzema de nuevo a Mbappé. El rebote y gol de Mbappé. Vale, no estamos en el control del partido. Pero Mbappé marca su primer gol con el Madrid. En su debut oficial. Y va a ser el primero de muchos, eh. Espero que sea el primero de muchos. Azar en la frontal, pierde Azar. Recupera a Casemiro de nuevo a Azar. La deja para Odegaard y Martínez Odegaard que marca. El segundo gol del partido de Martínez Odegaard va a ser importante, eh. Y se acabó el partido. Ganamos 0-2 al Athletic Club, que no ha tirado la segunda parte. Nosotros sí lo hemos hecho. Voy a pedir 65 para que me ofrezca... No, tío. No habíamos dicho 63 y medio. 63 y medio así me los va a pagar. Vale. Pues 63 millones y medio lo que a Madrid. Es que es una locura. Es que es una locura el 63 millones y medio. Es que no puedo rechazar esto. No puedo rechazar una oferta así del Liverpool. Ya veremos cómo nos apañamos. Pero este año con el potencial dinámico, oye, pues habrá que confiar en Valverde. Habrá que confiar en Martínez Odegaard. Y con ellos pues habrá que tirar de momento. Modric, vendido. 63 millones y medio se va al Liverpool. No tengo dinero para fichar un sustituto. Así que de momento toca tirar. De Fede Valverde y de Martínez Odegaard. Y vamos con esto en el Berrabeu. Con nuestro nuevo once. Con la salida ya de Luka Modric. Y con un Barça que va a jugar con Martin Braithwaite en punta. Toca para De Jong. Busquets con Messi. Messi con Coutinho. Ojo al Barça. Balón para Braithwaite. El rebote de Braithwaite. Y gol de Martin Braithwaite. Yo riéndome de Braithwaite. Y marca gol. 77 de posición. Un tiro. Cero oportunidades. Y el Barça que ha marcado el rebote de Martin Braithwaite. De Jong con Pianic. Dentro del área. Va a ser la última. Braithwaite con Messi. Carvajal. Casemiro. Odear Valor Largo para Hazard. Y vamos a tener ahí una ocasión. No. No, no, no. No nos ha dado tiempo. Pues nada. Perdemos contra el Barça. No nos ha dado tiempo. 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 No nos ha dado tiempo.